i buenas chicos soy fox mario traigo un nuevo canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda del forno y battle royal recordad que tenéis todos los enlaces de mis redes sociales en la descripción pero tienes que pinchar esperar 5 segundos y pinchar en el botoncito cuando se ponga de color azul o amargo naranja tenemos el paquete de reflexiones oscuras a la delta bombita la bombardera playera estrellita brillante vale jones y calce holgado si queréis a tor max líder del equipo panda wukong el jingo bang el jingo bang skin destino para los que no tienen la glow por cierto dejadnos comentarios si tengo la glow o no yo salchicho la estenilización la estenilización vagoneo El gesto me parto. Sentadillas Xavillin y después tenemos las skins de superhéroes, las versiones de chica. Sentadillas Xavillin y después tenemos las skins de superhéroes. Mandadme vuestras creaciones con los estilos editables de los superhéroes. Entonces etiquetadme con el hashtag Fox barra bajamark y la arroba Fox barra bajamark. Y si tenéis la skin de chico pues también me gustaría ver qué diseños tenéis. Porque ya me he comprado uno de ellos. Y tengo cuatro vestidos así curiosos para ellos. Si queréis que los enseñe en un próximo vídeo dejadlo en los comentarios de algún vídeo que ya esté subido. Este es el que tengo yo. Si tenéis buenas combinaciones etiquetadme. Además esta skin se parece un pelín a mí. Esta de las que hay es la que más se parece. Vale. Después tenemos mochil holográfica. El pastelito. Emoticapa. Por cierto me la regaló omgval. Muchísimas gracias por regalármela en el directo de ayer. Ciclo azul. Fuerza fantasmal. Recuerda también que para participar en los sorteos solo tenéis que comprar algo en la tienda y mandarme un vídeo o subirlo a alguna red social etiquetándome. Y si me hacéis algún regalo en algún directo pues también entráis. Aparte si sois miembros del canal también en la pestaña de comunidad que la tenéis al inicio de mi canal. Tenéis exactamente como sale. like. Nah. Ya menos tienes que verlo. Ahhhh. Ahhhh. Umhah. Ahhhh. Ahhhhh. Ahhh. Y ah next to XXV. Ahhhhh. 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 es que no tenemos ya va plateada y battle breakers vale chicos si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado el vídeo dejadme el emoticono de un elefante en alguno de los vídeos que haya subido anteriormente recordad darle a like suscribiros pinchad en los enlaces que tengo en la descripción para seguirme en mis redes sociales dejadme comentarios suculentos en los últimos vídeos que haya subido muchas gracias y hasta el próximo vídeo